aquí vemos a doña Rosaria con su guipil y es una corte y así va a quedar hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video más el día de hoy acá nos encontramos en Capuchinas una aldea de Chiché y aquí venimos a visitar a doña Rosaria aquí vemos que hay moras no son moras son como fresas eso estoy viendo yo y hay bastantes moras son como fresas o son fresas extranjeras hay bastantes hay unos grandes aquí que bonito allá arriba voy a encargar un poquito como es la naturaleza a ver si se logra ver acá moras creo que son moras aquí hay un gran lote mira vamos nosotros aquí distraída con los moros con las fresas bueno el día de hoy vamos a casa a casa de doña Rosaria así es esperemos que esté así es hay un gatito un gatito bueno pues el día de hoy traemos una sorpresa para doña Rosaria ya que pues gracias a la familia osorio y la familia garcía ya que ellos nos mandaron unos trajes y aquí vemos verdad la situación de doña Rosario pues ella ya es viuda desde hace ya más de un año creo y pues ella se quedó sola con sus cuatro hijos y pues sabemos que ella necesita un su traje también verdad sabemos que ella no podrá comprar un su traje y aquí vamos a sorprender con una y esperemos que esté aquí porque veo veo que son los niños están aquí porque la vez pasada venimos a verla pero no la encontramos no estaba no estaba y el día de hoy venimos otra vez y esperemos que esté Johanna van a preguntar a todos los niños Johanna se escondieron los chicos hola niños chicos chicas ay tan chido creo que quizás aquí está y a mamá ¿cuál está? tu mamita tu mamita ahí está se escondió Sharek Sharek y qué pasó con los niños Baricela ¿qué pasó con los niños? ¿qué pasó con los niños? ¿qué pasó con los niños? es Baricela ¿tú no? ¿está él también? sí pero ya acabó el centro de salud ¿tú no escuchas con manta? es que va a ver eso ¿qué pasó? él no contó la juz ay Dios es Baricela yo veo que sí mejor que acabó el centro de salud ay mis chicas hemos encontrado tu les colas ¿qué tal? El problema es que hay que hacer una pastilla para la enfermedad. ¿Pero de acuerdo? No, no. ¿Para qué pasa con el pude? No, no, no. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos a hacer una corta. ¿Para dónde? ¿Esta corta y una semana? Sí, ¿cuántas, una semana? Más, creo, hace como quince días. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces vemos aquí las hijas de doña Rosario, se encuentran enfermitos, que tienen como varicelas. A los tres. Sí, a los cuatro. A los cuatro. ¿No? 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 Ok. ¡Gracias! Gracias, ch allora. Ay, Dios. ¿Cómo si quisieras? ¿Mierdaours y listos? Ay, Dios mío, ¿tienes listos de beidores? Ajá. Ay, creo que Rosario no sabe a qué venimos. Sí, venimos a sorprenderme. Venimos a sorprender ste en algo. Ay, Dios mío. lastimosamente que los niños no se encuentran bien pero ya le dijimos a doña Rosario que lo llevan al centro de salud, quizás le van a dar algo para para el dolor ¿cómo se llama? ¿tú mira? es Mayra ¿cachita? ¿no? ¿no? ¿no sienten? los niños son más fuertes ¿sí? Adriel, ¿qué hubo? Adrián, no, Ángilberto Ángilberto Adrián, Ángilberto Ángilberto, aquí vemos a Ángilberto Ángilberto teñer Ángilberto bello, aquí vemos los niños en salud bueno doña Rosario iin ha hablo con sorpresa chav繼續 Hequele ojo y lo juicio con sorpresa chav� Siniesto ¿fijá plante mi señora Blanca? es no爱 que donde podemos sorprender a doña Rosario con algo Bueno, acá agradecemos bastante a la familia Osorio y García, muchísimas gracias por ese buen corazón. Ahorita le vamos a hacer entrega de algo aquí a doña Rosario, en nombre de la familia Osorio y Gutiérrez. Ahorita le vamos a entregar los trajes, las compras y los que hay que hacer. Aquí vemos a doña Rosario, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va a quedar su vilpil. Doña Rosario, ¿cómo le va a quedar su vilpil? ¿Qué familia Osorio y su familia García? Aquí vemos a doña Rosario con su vilpil. ¿Qué? Sí, sí, sí. Aquí vemos a doña Rosario con su vilpil. Aquí vemos a doña Rosario con su vilpil. Aquí vemos que es un vilpil. Y es una corta y así va a quedar. Aquí vemos a doña Rosario con su vilpil completo, ya que tenemos un vilpil completo. Así es como quedó, miren. Hola chico, hola. Aquí, para ir al culto puede guardar ella su dinero. Sí. Todo eso. ¡Hola! Bueno, aquí ya, como pueden observar a doña Rosario, ella está muy contenta, la sonrisa la dicen todos. Sí. Y podemos ver que ya tiene puesto lo que es el vilpil, el corte y el delantal. La verdad que sí, está muy bonito. Sí. A mí me gusta mucho el vilpil, el estilo, el colorcito también. Sí, está interesante. Está bien bonito. La verdad que sí que agradecemos bastante a la familia Osorio y a la familia García. Y aquí vamos a estar dejando palabras a doña Rosario. Sí. Y aquí vamos a dejar palabras a doña Rosario, que sea así. Y aquí tenemos la familia más que tiene su familia, que tiene muy feliz, y también tablea con una familia Paulina Osorio y Miguel García y Manuela. Y aquí tenemos las mujeres salientes de su familia. ¿No? en esta semana, 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 y en esta semana, en esta semana, se le va a dar la pena y lo hacía. Y, en esta semana, se le va a dar la pena. ¿Qué tal? Sí, Dios quiere. Bueno, aquí escuchamos a doña Rosario. Pues ella agradece bastante a la familia Osorio y la familia García. Dice que muchísimas gracias, ya que ella no podrá comprar un traje así. Sabemos que ella ya es viuda, ¿verdad? Pues lo que gana, pues es para la comida de los niños. Y pues ella se siente muy feliz y agradecida. Aquí vemos sonriendo. Sí, como dijo, comprar su traje le va a ser muy difícil porque ella no tiene para comida, mucho menos para una ropa. Tiene, pero ya... Y sus ropitas ya... algunas ya... ya están... viejitas, dice ella, ¿verdad? Sí. Bueno, agradecemos bastante a... a la familia Osorio y García. Acá hicimos entrega el último traje. Sí. El último par de... Completo. Sí, el traje completo. Ajá. Bueno, acá voy a mencionar donde dejamos... Los cuatro trajes completos. Los cuatro trajes completos. Ajá, y los dos. Aquí. Bueno, el primer traje lo dejamos en Trapichitos 2 con Marta. Con Marta. Ajá. La hija de doña Isabel. Ajá. El segundo traje lo entregamos a Magdalena de las joyas. Ajá. El tercer traje se entregó en las joyas con doña Carmen. Y el cuarto traje se entregó acá con doña Rosario. Ajá. Ajá. Y también los cortes que vienen sueltos. Sí. Se dejó un corte con doña Dominga y que se encuentra en Rincón de los Leones. Y se dejó un corte con doña Jerónima en Tulumche. Ajá. Chiché. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por ese buen corazón. Por ese gran detalle a las familias. Nosotros entregamos estos trajes a las personas que en verdad lo necesitan. Así como el caso de doña Rosario. Pues ella es una madre viuda. Y así como lo dijo exactamente, ¿verdad? De que ella no puede comprar un traje. Porque un traje, así como esto, cuesta más de mil quetzales. Sí, así es. Está carísimo. Pero mil bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por esa confianza. Que lo entregamos un poco tarde. Quizás porque poco a poco lo fuimos entregando y hasta ahora terminamos de entregar los cuatro trajes completos y los dos cortes. Así es. Bueno, pues aquí ya entregamos todo, ¿verdad? Ya terminamos de entregar todos los trajes. Así que muchísimas gracias a la familia García y la familia Osorio. Bendiciones en sus vidas. Y aquí vamos a terminar con este video y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.